Tu punto de encuentro, aquí nos vemos Muchísimas gracias, las arisizadas estamos de moda Tres arisizadas y tres caminas, por Dios Te cuento Cami que he tenido la oportunidad de conocer a Aleja y a Cami Y ellas vienen con esta marca Tulip Que realmente son de esas marcas que lo enganchan a uno Y que ve uno el amor y las ganas que le ponen Entonces yo quiero niñas que arranquen contándonos un poquito de cómo nace Tulip Bueno, perfecto, dale Aleja Bueno, Tulip nace, pues primero nace de la unión de Camila y yo Que nos conocimos hace cuatro años cuando fuimos a Brasil Y allá vivimos juntas y empezamos un proyecto que no tenía nada que ver con Tulip Cuando nos devolvimos seis meses después Nos separamos pues como por motivos de la vida Yo me fui a otro país Estábamos haciendo un intercambio en la universidad Aleja estaba haciendo la práctica en ese momento Yo estaba haciendo un semestre de la universidad Y nos hicimos súper amigas, súper, súper amigas De una fue como una conexión súper buena Por ese tiempo entonces nos devolvimos Teníamos como algunas ideas de negocio Nos devolvimos para Colombia Y ahí nos empezamos como a separar un poquito Porque si quieres ya continúa tú con la historia Pues sí, porque yo me fui para otro país Y ya era más difícil la comunicación Igual Cami siguió estudiando Pues ella no se había terminado de graduar Yo me faltaba graduarme pues Y ya después Cami se graduó Y empezó pues práctica Y hoy en día sigue trabajando en esa empresa Que pues que empezó hace cuatro años O tres años Tres años Y cuando yo llegué Esperé un tiempito Hice la especialización Las dos estudiamos negocios internacionales Yo me especialicé en mercadeo Y de ahí Yo dije Bueno ya es el momento Emprender O entrar en una empresa Ya Tengo que tomar la decisión Y ahí empezó el proyecto Sí Entonces ¿Por qué tulip? ¿Qué significa tulip para ustedes? Entonces tulip son dos cosas Pues es como Pues a mí Yo empecé como con el proyecto Y yo dije Quiero el nombre Y empecé a buscar el nombre Y a mí me encantan los tulipanes Me parecen demasiado lindos Y todo Y el proyecto iba a empezar con maquillaje Pero yo les voy a dar un tip Yo les voy a dar un tip de la historia Aleja es maquilladora profesional Entonces La idea nace Porque Aleja quería crear Su propia marca de maquillaje Y entonces Ella ya había como adelantado un poquito Como la idea de maquillaje Cuando Cuando me contactó a mí Pues éramos muy amigas Ella me decía Cami Mira es que yo Yo tengo una idea de negocio Yo quiero que Pues que estés conmigo Que entre las dos La saquemos adelante Y ella ya había registrado la marca Ya llevaba como un proceso Súper adelante Y entre las dos Como que dijimos Listo Maquillaje muy chévere Pero 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 por qué no entramos Como con otra cosa Que sea digamos Un poquito más fácil De penetrar el mercado De las mujeres hoy en día Porque es muy difícil Digamos con un maquillaje La gente Pues las mujeres Ya nos casamos con una marca Con nuestra marca Y somos muy delicadas Con la piel de la cara Entonces decidimos empezar Entonces decidimos empezar con Cosméticos corporales Entonces pues de ahí nace Tulip Porque es como Tulip Tu labio Pues algo como Tulip es labio en inglés Exacto Como pensado en el maquillaje Pero seguimos por la línea Cosmética corporal Bueno ahí nace Tulip Nace entonces Hace cuánto tiempo Dijeron ustedes Cuando Aleja te hizo la propuesta Dijeron Si vale la pena Nos vamos a meter en esto Cuánto hace que tomaron Esa decisión Y que nació Oficialmente Tulip Miren ahí Estamos viendo en pantalla Estábamos viendo Esta Cuéntenos un poquito De esta Euforia floral Bueno Euforia floral Bueno este es el gel De euforia floral Y está compuesto Pues sus ingredientes Son Rosa Y flor de cerezo Entonces es como Muy delicada Es como para la mujer Es como Lo que queríamos con esto Es que Digamos como cambiar Un poquito el prototipo De ducharnos Con un jabón En pasta Y más bien Empezar a utilizar Algo más Más Como Más rico Más suave Con la piel Y por eso Llegamos al gel de ducha Además Camila Lo está oliendo Y está haciendo Una cara de Sí Es de Éxtasis Bergamote etérea La verdad es que Vuelen delicioso Y la presentación Es preciosa La presentación Es súper linda Pero entonces Como vámonos por orden Listo Tiene jabones Para jabones corporales Para el cuidado personal De la dada ¿Cierto? Sí ¿Y qué más tenemos? Y tenemos leches hidratantes Leches hidratantes Es como una crema Es una crema corporal Es una crema para el cuerpo Que la puedes utilizar En manos En los pies En cualquier parte del cuerpo Es Extractos naturales Vitamina E y A Exacto Exacto Es un poquito menos densa Por eso se llama Leche hidratante Y por eso viene en spray Que es pues como Me gusta eso De que sea menos densa Porque hay algunas Que realmente son muy Denses Exacto Ya se siente Uno es como un pegotudo Y vienen en un punto Súper importante Que queremos resaltar Con Tulip Y es ¿Qué es en spray? Porque son cremas Pues porque Digamos como Es uno de nuestros factores Diferenciadores En el mercado Y es que Las cremitas Son en spray No necesariamente Es un splash No es un No es algo No es una loción Es una crema Entonces tiene Mejor absorción Huele súper rico Es muy suave Con la piel Entonces Deja las manos Como pegotudas Ni grasosas Súper suave Bueno estábamos Vimos esta rosada Euphoria floral Euphoria floral La verde Que tiene Bergamota etérea Que es Bergamota etérea Es bergamota Que es un cítrico Y té verde Que delicia Y aparte de estas dos ¿Qué otro ¿Cómo se dice eso? ¿Qué otro Otra fragancia tiene? Exacto Entonces tenemos También Violeta serena Y bergamota Perdón Y verbena vital Tenemos esas cuatro Esas cuatro fragancias Por ahora Y tenemos Yo voy a hacer la pausa Como dice acá Que dice Haz una pausa Estás próxima A encontrar Fórmulas maravillosas Llenas de ingredientes Preciosos Mágicos Y naturales Que te harán vivir Una experiencia Inolvidable Un ritual Para consentirte A ti misma Solo con leer esto Ya le provoca a uno Saber de qué se trata Exacto Decidieron decir Arrancamos con Tulip Y cuánto tiempo lleva Tulip En el mercado Bueno Hace más o menos Un año Y tres meses Empezamos Dijimos Bueno Ya vamos con Tulip Ya habíamos registrado Tulip Pues hacía como 15 días Registramos Tulip Y ya pues Al mercado Salió hace cuatro meses Exactamente Estamos estrenando Estamos estrenando Bueno y dónde vamos a encontrar a Tulip Porque es que Le digo Yo quedé ya fascinada Con lo que me acabo de echar en las manos Con este abre bocas Sí Estamos en Tres tiendas Pues en realidad en cuatro Solo que una es como la misma Y entonces Escont Escont Está en el Tesorio Y en Oviedo Que es una tienda multimarca 843 Que está en Astorga Por el poblado Por el poblado Sí Aralia Aralia En el mall de San Lucas En el mall de San Lucas Y próximamente Otros Pero tenemos redes sociales También las podemos localizar Por redes sociales Claro Porque mucha gente De la que nos ven Dicen No, eso nos queda muy lejos Pero no Yo quisiera Más del producto Me imagino que ustedes Tienen la posibilidad De hacer la compra Por redes sociales Claro Tenemos la posibilidad Que nos compren por redes sociales Para que vean Los productos que tenemos Las fragancias Los tamaños Eso era otra cosa Que quería resaltar Tenemos tamaño grande Y tamaño pequeño Tenemos 250 mililitros 45 mililitros Exacto Que es lo que llamamos El kit viajero El bergamota me busca Ahí volví a coger esto Sin darme cuenta Sí Ese es como el estuche Que queríamos darle Para el kit viajero Que sea más fácil Llevar en el bolso A los viajes Además es súper importante Porque por ejemplo Para los que viajen Fuera del país Pues en materia de aeropuerto Estos se los dejan pasar Por líquidos Sin ningún problema Porque son 45 mililitros Está perfecto Exacto Y también la bolsita Pues que es Tiplo Te ayuda mucho con eso Bueno niñas Entonces decimos En las redes sociales Sí Cuéntanos Redes sociales Bueno Las redes sociales Son tulipbeauty.co Ahí las están viendo En pantalla Tulipbeauty.co Ahí nos pueden escribir Nosotros se los llevamos A donde quieran A domicilio Niñas vengan Yo quiero hacerles Unas preguntas Ya más desde lo personal Perfecto ¿Por qué estas fragancias? ¿Por qué llegaron A estas fragancias? ¿Llegaron a estos empaques? A estos colores? Porque es que todo Tiene un significado Sí Y no es gratis Coger la verbena Que la verbena Está súper de moda Porque ya se sabe Que hace mil cosas La bergamota Que la acabo de conocer Pero me encantó el olor La rosada Que no le No le he cogido Entonces no A la de rosas Claro rosas ¿Por qué escogieron esto? ¿Por qué estos productos Tan importantes como La vitamina E La vitamina A? Pues ¿Cuál es el significado? Porque cada detalle cuenta Y como esto es hecho a mano Y esto es con un sueño Cuéntenos un poquito Cómo llegaron ya Al producto final Bueno yo empiezo Y Cami sigue Nosotros pensamos Como que Abarcar Todas las personas Entonces como que Darle gusto a todas Pues obviamente Eso es muy difícil Pero digamos Entonces cítrico Y buscamos algún cítrico Muy bacano Que es verbena Y bergamota Y nos fuimos ya Para lo dulce Lo dulce Que es Euforia floral Y nos fuimos Y ya un intermedio Que es violeta serena Que es como No es muy cítrico Bueno es cítrico Y no es como dulce Y entonces como Todas las partes Entonces digamos que Verbena nace Porque la fragancia cítrica Es pues como representativa Para nosotras Es la verbena Además es un producto Que está pues Como muy de moda Últimamente No y ha demostrado Que tiene muchísimas propiedades Que sirven demasiado Sobre todo porque También funciona como aromaterapia Exacto Y la aromaterapia ayuda Ya tuvimos aquí Alguien que nos hablaba De aromaterapia Y de las importancias Y hablaba de la verbena Sobre todo en esos síntomas Como el resfriado Como de la maluquera Como que si uno se sintiera Con problemas de garganta Relajante Te ayuda a dormir bien Te ayuda a energizar Lo llamamos como Un baño energizante Con la verbena Un baño energizante Porque es precisamente El olor tan cítrico Niña les voy a contar una cosa Ustedes saben que estamos en vivo Y en este momento Tenemos una llamada Me imagino que van a preguntar Algo de Tulip Perfecto Si sigue doña Rosalba En este momento en línea Hola Doña Rosalba Buenas tardes ¿Cómo está? Bien y ustedes Muy bien Muchas gracias Ya llamaba a darles Un pequeño saludo Y amor y amistad Y me gusta mucho el programa Aunque soy muy nueva Me está gustando mucho Y lo estoy viendo Para felicitarlas por él Pero que bueno Estás viendo en este momento Los productos de Tulip No En este momento No niñas Porque de verdad Que por acá Se fue el fluido eléctrico Y se obtiene Nomás como por pegarle La llamadita hoy No sé nada Del programa en este momento Si no que quise llamarlas Así a saludarlas Pero Cami Cuéntales Yo te cuento Rosalba Que en este momento Estamos con unas invitadas Espectaculares Ellas vienen de una marca Que se llama Tulip Cremas corporales Geles Y Quiero aprovechar Para preguntarles a ustedes Aquí en vivo Si hay algún regalito Para los televidentes Para que seas tú Rosalba Que fuiste la que nos llamó Justo en el momento De la entrevista La que se pueda llevar Este obsequio Esperemos a ver Que nos dicen las chicas de Tulip Claro que sí Claro que sí Tenemos regalitos Para que participen Para que nos llamen Para que pregunten De Tulip Nos van a contar ¿Te parece bien? Bueno Bueno doña Rosalba Que tengas un feliz viernes Y un feliz día De amor y la amistad Bueno Chao Hasta luego pues Bueno hablando Hablando del tema otra vez Las rosas El tema de las rosas Es muy importante Porque las rosas Además de ser purificadoras Tienen otros procesos cicatrizantes Entonces ustedes Que escogieron ese tema Del pote rosado Ayuda mucho Porque me imagino Que con eso también Nos podemos lavar la cara ¿Cierto? Claro que sí Camilo No hay ningún problema Te puedes lavar la cara No te va a causar Digamos que esto lo hacemos Con el laboratorio El laboratorio nos está Ayudando Pues completamente Con el tema Lo que queremos Es que sea algo Muy neutro Con la piel Que no vaya a causar Obviamente Si lo están usando Y esto lo decimos Pues dentro de las Dentro de las recomendaciones Y es que si lo usan Y ven que algún No sé Algo les está apareciendo Alguna reacción Inmediatamente lo detengan Pero sabemos Que el producto Es algo muy neutro Que bien Cami Definitivamente Cami y Aleja Definitivamente Tulip Es una marca Que aunque lleva Cuatro meses en el mercado Vemos que ha tenido Una acogida muy buena Que acaba compartiendo Y pues y pudiendo Interactuar con los productos Son productos que realmente Le gustan a uno Yo quiero preguntarles A ustedes Ya nos contaron Que se vienen sorpresitas Que además de las tiendas En las que ya están Próximamente estarán en otras Pero es una pregunta Más para ustedes ¿Cómo ven a Tulip En unos años? ¿Cómo se proyectan Con toda esta marca Y con toda esta empresa Que es Tulip? Bueno Aleja me mira Porque justamente Ayer estábamos hablando De esto Y es que las dos O sea las dos Tenemos un sueño Muy grande con Tulip Lo vemos digamos Como una proyección de vida Las dos nos soñamos Pues con tener Nuestra tienda propia De mostrar nuestros productos De tener Una línea muchísimo Más amplia En el cuidado personal Entonces digamos Como en un Mediano plazo Lo vemos abriendo Nuestras tiendas Acá en Medellín Primero Pues primero Y luego pues ya Expandirnos a otras ciudades En Colombia Y quien sabe En otras ciudades del mundo También Pero tenemos sueños Muy grandes Con nuestra marca Y además todo Tiene una ventaja Y es que ya estamos A un clic de distancia Entonces eso ayuda mucho Porque la tecnología También nos ayuda La gente dice No es que la tecnología Hacen barra No la tecnología Ayuda mucho Y lo bueno de esto Niñas es que Además de que van a crecer Nos van a seguir invitando Para que sigamos Conociendo los productos Porque no vamos A quedarnos Nosotros en el jabón Y en la leche En la crema corporal Tenemos que seguir creciendo Tienen una marca Hermosa Tienen una marca Con unos colores Y unas esencias divinas Para mi es una marca Completamente ganadora Muchísimas gracias Bueno y les invito Ay perdón No Les invito a todos Para que estén muy pendientes Que se vienen también Muchas sorpresas Ahora en época De navidad Vamos a traer Como otras Otras cositas Entonces para que nos sigan En nuestras redes sociales Repítenos Ahí las están viendo También en pantalla Ahí las están viendo Arroba tulipbeauty.co Ok Ahí tienen entonces Entonces pues Como les contaba Cami Vamos a sacar unas cosas Pues como unos productos Para diciembre Van a ser exclusivamente Para diciembre No hay excusa Para Linaldo No Exacto Tiene que ser de tulip Van a ser súper buenos En las redes Nos van a ir viendo Y además les queríamos contar Que estos productos Tienen dos Pues características Muy importantes Que son libres de parabenos Importantísimo Que los parabenos Pues no sé Si los que no saben Les voy a explicar un poquito No soy muy técnica Pues no sé Como que no soy química farmacéutica Pero digamos Los parabenos Son los conservantes Que usan En los Pues en los Productos Cosméticos Y Dicen que pues Han hecho estudios Como en En otros países Que generan Como Hay unos que Cáncer de seno Y otros Pues alergias Entonces es bueno Que no tengan Pues entonces Son libres de parabenos Y son Libres Pues son Con extractos naturales Con vitamina A Con vitamina D Y no probados en animales Y no probados en animales Eso es muy importante Lo no probados en animales Nos encanta Niñas De verdad Que bueno esto Les voy a decir una cosa Mañana es día de amor y amistad Que no haya excusa Que no haya excusa Para que Esto a cualquier mujer nos encanta Esto es un súper detalle Para cualquier mujer Definitivamente Nosotros vamos a un corte comercial Pero antes de Quedamos super atodas Que además seguimos por Instagram Y aquí están los de ustedes Para que ahorita Gracias Buenísimos Antes de irnos niñas con ustedes Yo quiero hacerles la invitación Oficialmente acá A que nos acompañen en diciembre Con estos productos Que van a lanzar nuevos Además que vamos a tener Un cambio muy bonito Acá en tu punto de encuentro Entonces por acá Las esperamos para el lanzamiento De los nuevos productos Muchísimas gracias A ustedes por tenernos acá No, a ustedes por venir Y los dejamos con esta linda frase Antes de irnos a corte comercial Los amigos son como los libros No necesitan tener muchos Sino los mejores Ya volvemos en este pequeño corte comercial Un punto de encuentro Aquí nos vemos